Siempre estabas ahí mimándome Siempre estabas ahí cuidándome El calor de tu pecho siempre fiel Ya no puedo sentirlo otra vez Aquel día te llamé a las tres Para hacer lo que solíamos hacer Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien Yo también, mi vida, cuídate Yo también, mi vida, cuídate Ay mamá, tú me enseñaste a andar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a andar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a volar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Gracias por ver el video